Cuatro señales, de que tienes una inteligencia emocional alta. La inteligencia emocional, puede significar la diferencia entre comportarse de una manera socialmente aceptable, y estar fuera de lugar en una situación social determinada. Es decir, la inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre un buen, o un mal funcionamiento social. Aunque la mayoría de la gente habrá oído hablar de la inteligencia emocional, pocos saben cómo detectarla, ni en sí mismos ni en los demás. Esencialmente, la inteligencia emocional es un constructo que se refiere a la capacidad de los individuos, para reconocer sus propias emociones, y las de los demás, discriminar entre diferentes sentimientos y etiquetarlos apropiadamente, utilizar información emocional para guiar el pensamiento y la conducta, y administrar o ajustar las emociones para adaptarse al ambiente o conseguir objetivos. Puede que pienses ser una de esas personas capaces de crear estas cualidades sin tener conciencia de ello. O puede que ya sepas, o aún no, que necesitas crear estas destrezas. En cualquier caso, si mejoras tu inteligencia emocional, notarás que habrá sido muy útil hacerlo en diferentes tipos de circunstancias, ya sea en el trabajo, en el hogar, en la escuela o incluso cuando estés socializando con tus amigos. Así que si quieres saber si eres emocionalmente inteligente o no, simplemente chequea la siguiente lista sobre cuatro signos que denotan una adecuada inteligencia emocional. 1. Pensar en tus reacciones. Ante determinadas circunstancias, como por ejemplo una discrepancia que termina en una discusión, la inteligencia emocional puede marcar la diferencia entre distintas reacciones, la buena sería tratar de no tomártelo como algo personal, y la mala sería dejarte llevar por el enfado y terminar faltando el respeto a tu interlocutor. Efectivamente, las emociones pueden contener información útil para el funcionamiento personal y social, pero a veces estas emociones también pueden abrumarnos y hacernos actuar de maneras que después lamentamos. Las personas que carecen de inteligencia emocional raramente suelen pensar bien en situaciones como la descrita, y son más propensas a reaccionar sin darse el tiempo necesario para sopesar los pros y los contras de cómo afrontar esa situación. Las personas menos capacitadas para regular sus sentimientos negativos también son más propensas a tener dificultades para funcionar socialmente, lo cual puede exacerbar los sentimientos depresivos. Las personas con depresión severa han demostrado tener dificultades para comprender, y manejar sus emociones. La investigación también muestra que hay más síntomas depresivos en personas con menor inteligencia emocional, aunque no estén clínicamente deprimidas. 2. Ver las situaciones como un desafío. Si somos capaces de reconocer las emociones negativas en nosotros mismos y de ver las situaciones difíciles como un reto centrándonos en las emociones positivas y perseverando lo más probable es que tengamos una alta inteligencia emocional. Por un momento, imagínate que tu puesto de trabajo peligra, pues bien, ante esta incertidumbre laboral, una persona emocionalmente inteligente puede percibir un incremento de su ansiedad y dejar de preocuparse y empezar a ocuparse de esta situación, fíjense que basta quitar el prefijo pre para empezar a lidiar con la ansiedad mentalmente, en este caso, su inteligencia emocional le ayudaría a regular su ansiedad y a tratar de superar este desafío. Sin embargo, si tuviese escasa inteligencia emocional, ante esta misma situación podría empezar a rumiar sobre su incertidumbre laboral, comenzando una espiral de desesperanza, constante preocupación hasta caer en una depresión. 3. Modificar tus emociones Por supuesto, hay momentos en que las emociones pueden quitarnos lo mejor de nosotros mismos, pero si es una persona emocionalmente inteligente es probable que cuando esto suceda tenga las habilidades necesarias para controlarse. Por ejemplo, en el caso anterior de la ansiedad ante la incertidumbre laboral, mientras que un nivel moderadamente bajo de ansiedad puede mejorar el desempeño cognitivo, aumentando la concentración, y la motivación para afrontar esa situación, un nivel muy bajo de ansiedad no ayudaría a motivarse y un elevado nivel de ansiedad nos dificultaría mantenernos concentrados por la constante preocupación. Conocer el valor adaptativo de los niveles moderados, y bajos de ansiedad para afrontar los desafíos de la vida puede ser útil. Así que, si puedes modificar tu ansiedad, llevándola a niveles moderados, sabrás que tienes más posibilidades de afrontar con la situación que te generó incertidumbre. Las personas emocionalmente inteligentes saben que necesitan regular el nivel de activación de sus emociones de forma apropiada. Por esta razón, se ha evidenciado que una adecuada inteligencia emocional está relacionada con niveles más bajos de ansiedad. 4. Ponerte en el lugar del otro. Si eres capaz de extender estas habilidades más allá de tu propio funcionamiento personal, entonces esa es otra señal de que tienes altos niveles de inteligencia emocional. La inteligencia emocional puede ser particularmente importante en puestos que requieren de un intenso trabajo emocional, como la atención al cliente, un desempeño profesional en el que los trabajadores deben gestionar sus emociones y las de los clientes de acuerdo con las normas de la empresa. Aunque, en ocasiones un cliente decepcionado les esté gritando. Por esta razón, el entrenamiento en inteligencia emocional en el puesto de trabajo es ahora algo habitual. El entrenamiento en inteligencia emocional más efectivo se centra en la gestión, y en la expresión de las emociones, las cuales están directamente vinculadas a un buen desempeño laboral y a una mejora de la comunicación con clientes y compañeros de trabajo. También merece la pena señalar que la inteligencia emocional es una competencia cognitiva que puede mejorar a lo largo del ciclo vital. Así que, si crees que no tienes ninguna de estas cuatro capacidades, no temas, porque todavía estás a tiempo de trabajar y desarrollar tu inteligencia emocional. Fin